Se ha establecido una paritaria nacional. En esa paritaria nacional se pisa, se determina un piso de salario docente que es de 31.000 pesos. Es decir, que independientemente de los aumentos que eleva el poder ejecutivo de la provincia del Chaco, todos los docentes van a ganar mayor a 31.000 pesos. Eso es una garantía. Eso hoy es una garantía. Eso es una garantía porque existe del gobierno nacional algo que se llama Fondo Compensador, que en caso de que los aumentos queden por debajo de 31.000 pesos para el docente que recién inicia, existe este fondo y todos los sueldos están por encima. Claro, porque con la propuesta que ustedes están haciendo, con los cálculos no llega a ese monto. O sea que se va a llegar a más de 31.000 pesos. A partir de marzo. Exacto, no llega a 31.000 pesos. ¿Eso surge a través de este fondo que usted hace referencia? No. La provincia del Chaco, al componer los puntos, los 500 puntos que se otorgan también en marzo, superan los 31.000 pesos el docente que recién inicia y obviamente que el de mayor de 10 años, mayor a 23 años, también lo hace. Para que tengan una dimensión, el aumento en marzo para los docentes promedia los 10.000 pesos. Obviamente que son para los que menos ganan, en porcentaje pueden ser 8.000 pesos y para alguien que tenga 23 años de antigüedad, 11.000 pesos. Ese es el aumento entre febrero y marzo, en caso de que nosotros lleguemos a una propuesta. Lo que podemos garantizar con la propuesta, por definición también de un trabajo que hicimos con los 18 gremios, es garantizar la cláusula gatillo, un piso y los 800 puntos. Es decir, que en el año 2021 no hay forma que el docente pierda contra la inflación. ¿Por qué? Porque está garantizada la cláusula gatillo en el año 2021 y además hay una recomposición del año 2020 de 800 puntos. Eso es lo que va a permitir al docente en el año 2021 estar siempre por encima de la inflación y empezar esa recomposición salarial que tanto se pide y que tanto es necesaria para el docente. Obviamente que nosotros queremos llegar a un acuerdo con todos porque tenemos una necesidad también de que el lunes próximo todos nuestros chicos y chicas estén en las aulas. Por el mismo objetivo que todos los años queremos que se cumplan los 180 días de clases, pero aún este año mucho más, porque el año 2020 fue un año muy difícil y en donde hubo una pérdida en términos educativos para todos los argentinos, para todos los chaqueños, porque quienes pudieron acceder a la educación se llevaron el contenido, pero no se llevaron lo que implica ir al colegio, estar con sus amigos, estar con sus docentes. Ahora un montón que tampoco pudieron acceder y que necesitamos volver a esa lógica en donde la escuela es el seno de la construcción de todos los jóvenes. Entonces ese es el objetivo principal del gobierno, mejorar el salario y que nuestros chicos y chicas sigan teniendo clases y seguir formando porque estamos formando nuestro futuro. Ese es el objetivo y por eso estamos muy convencidos de que más tarde o más temprano vamos a tener un acuerdo con el breve. Tendría que ser más temprano, Ministro, disculpe. Estamos ya a 25 de marzo, lo escuché en un reportaje que le hicieron hace un tiempo a usted y usted afirmaba que las clases se iniciarían en la provincia del Chaco el día primero de marzo. Los reclamos hace instantes nada más, un dirigente gremial, Migno, ya adelantó que ellos no van a aceptar la propuesta que le ha acercado el gobierno de la provincia del Chaco, no entienden, hay otras docentes que dicen tengo que ir a Google para tratar de entender y descifrar cuál es la propuesta de aumento que nos está dando el gobierno. No quiero que me paguen en cuotas porque yo no como en cuotas y el gobierno está proponiéndoles pagarles deudas del año pasado en cuotas. También se preguntan si dentro de la propuesta docente que se está haciendo de recomposición, también consideran la posibilidad de incrementar las asignaciones familiares. Una maestra está cobrando 3 pesos por hijo en la escuela primaria, 4 pesos con 50 para universidad y para secundaria, 700 pesos de ayuda escolar anual. El afiliado o el, discúlpeme, el docente, si se enferma tiene que ir a la obra social y pagar 500 pesos de plus y gana 28 mil pesos de bolsillo. Entendemos todo el contexto... El punto que vos planteabas, no se está planteando ningún aumento en cuotas como son las paritarias, se establecen pautas salariales anuales como todas las paritarias de todos los años, donde claramente este año hay una decisión inmediata de tener una recomposición inmediata en el mes de marzo y en el mes de abril. Después del acuerdo, si se firma con los gremios que acepten, quienes no vayan a clases no recibirán este aumento y habrá descuentos docentes. Esto usted lo confirmó, ¿es así, ministro? Nosotros, el día lunes, todos nuestros chicos y chicas chaqueños y chaqueñas tienen que estar en las aulas. Es un objetivo, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para tener un acuerdo con los 18 gremios y obviamente que después el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las clases y el Ministerio de Educación tomará las medidas correspondientes para que eso suceda. Después de un año que estuvieron cerradas todas las escuelas, si todos tenemos cerradas nuestras casas, es un año obviamente que el deterioro se profundiza. y vamos a tener un año 2021 en donde en el año 2019 solamente se invirtieron 200 millones en infraestructura escolar. Para el año 2021 nosotros hemos previsto superar los 3.000 millones de pesos de inversión. Eso es muy importante y estuvimos trabajando en un plan de vuelta a clases que obviamente puede llegar a tener sus dificultades, hemos trabajado con cada uno de los directores de escuela, con los directores regionales, donde estamos trabajando en un plan de infraestructura rápida, de emergencia, y en eso hemos trabajado en 570.000 establecimientos, que hemos recorrido todos los funcionarios, no solamente quien les habla, la Ministra de Educación, el Gobernador, hemos trabajado para llegar con aulas seguras al colegio. Ahora, N9 es Noticiero 9 Federal. El sueldo docente hoy en la provincia del Chaco es una vergüenza. Podemos salir del Chaco y demostrarle que el Chaco no tiene únicamente pobreza, sino que tenemos mucha riqueza intelectual. Noticiero 9 Federal, en sus 13 ediciones, a las 13, a las 20 y a las 24. Lo que procuramos justamente es mostrar, enseñar y que la gente tome conciencia. Noticiero 9 Federal, edición medianoche, iniciando un ciclo nuevo. Vamos a ver ahora que volvimos a la tele, que voy a hacer los choros para ustedes, chicos, y ahí nos vemos. Gracias. Noticiero 9 Federal, siempre por Canal 9, imagen del Nordeste.